Che, este domingo 22 de enero se va a correr en Alto Sano, la quinta edición de la carrera Va por Ellos. Va por Ellos es una fundación que le da desayunos calientes todas las mañanas a niños de la comunidad. Cuando me enteré de esta carrera, al toque quise participar porque saben que hay una carrera de 3 kilómetros, que esa empieza aproximadamente a las 8 de la mañana, donde nos van a tirar polvos de colores. Y obviamente de ahí soy, aparte que esa carrera es un poco más tranqui, podés caminar, trotar, ir en familia, que eso también está muy bueno. Pero no es la única carrera porque si sos más atleta y te la revancás, hay una carrera a las 7 y media de la mañana que esa es de 8 kilómetros. Y eso no es todo porque se van a rifar dos viajes nacionales con valor de 20.000 pesos entre todas las personas que participen en la carrera. Y bueno chicos, yo ya estoy lista para la carrera de 3 kilómetros, así que nos vemos el domingo. Bye.